Y bueno amigos, ya sé que me extrañaban, ya sé que hace mucho tiempo no grabábamos un podcast, pero la verdad es que pues me dio COVID, ¿verdad? Entonces cuando me dio COVID pues dije no, chica su madre, no, la verdad es que no, no va a pasar, no va a suceder, así que nadie más quiero que esté junto a mí, porque pues estaba lo de la pandemia, sigue la pandemia, sí, ya lo sé, pero pues muchos ya estamos vacunados, o sea, yo ya estoy vacunado, ¿ya estás vacunado? Sí. Entonces amigos, no pasa absolutamente nada, así que amigos, bienvenidos otra vez a este magnífico, exuberante, delicioso, sexy, sensual podcast. El día de hoy pues va a ser un podcast totalmente diferente, porque es de temática de Halloween, y ya sé que van a decir ahorita, coño chino, ¿por qué festejas el Halloween? ¿Por qué no eres un maya que se enorgullece de sus tradiciones? No sé, hace temática de Han Al-Pishan, porque sí también lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces tranquilos, empezamos con el Halloween, después vamos a Han Al-Pishan, y todos felices y contentos, ya no pasa nada. Pero hoy, sin tanto bla bla bla, quiero que por favor conozcan a una persona que está al lado de mí, si me estás escuchando en Spotify, pues te voy a describir a la persona, es una persona bastante guapa, bastante sencilla, pero también muy talentosa, y si me estás viendo a través del internet, te quiero presentar a nada más y nada menos que a Fer Ibarra. Hola, hola, hola. Mejor conocida como Fer Saiko, ¿no? Sí, así es. Oye, oye, Fer Saiko, ¿qué te motivó a ponerte Fer Saiko? Porque es que la verdad cuando empecé a hacer como maquillajes y todo en TikTok, quería ponerme algo como la loca del maquillaje, porque a mí me encantan los maquillajes súper extremos y locos, pero como que la loca del maquillaje está muy rara, ¿no? Ok. Entonces. Es como la loca de los gatos de los Simpsons. Ajá. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor me pongo como que en inglés, como que make up freak, make up weird, no sé qué, pero luego el el nombre que estaba libre era make up psycho y ya luego lo cambió a mi nombre como Fer Saiko. Ok. Oye, es que me gusta Fer Saiko, ok. Mucha gente estará preguntando, oye, chino, qué chingados has descaracterizado del Joker, y quiero mostrarles, decirles, y también presumir, que este maquillaje, outfit, y toda la caracterización del Joker, pues lo hizo nada más, nada menos que Fer Saiko, así que chéquense nada más el maquillaje, si tú me estás escuchando en este momento, puedes ver el maquillaje en Instagram, ahí están unas fotos bien chulas, y seguir también a Fer, que está como Fer Saiko en Instagram, para que veas su trabajo, pero no mames, de verdad, terrible, o sea, aquí, eh, los dientes, la, la, la boca, eh, los tatuajes, aquí también hay unos tatuajes de chacal, aquí, un payasito, ¿no? Aquí, una virgen de Guadalupe me habías puesto aquí, perdóname madre por todos mis pecados, y el pelo, que fue un pedote pintar el pelo, porque ya me había maquillado, entonces, después, puta, pues, pintar el pelo, estaba medio cabrón, ¿verdad? Pero se logró, se logró, entonces, este maquillaje es de Fer, para mostrarles que de verdad, en todo lugar hay talento, solamente hace falta apoyarlo. Así es. Otra vez unos perros me comentaron, hay apoyo, solamente falta el talento. Hijo de tu puta madre. ¿Verdad que la gente de internet se saca del ano, así, eh, uch, cómo joderte, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. O sea, la verdad es que yo siento que, de verdad, la gente de internet es tan creativa como para joderte. Sí. Que hace lo imposible por hacerte sentir mal, y por ejemplo, a mí, cuando me llegaron, me pusieron, eh, yo, por ejemplo, hice una canción, ¿no? Y en la canción, publiqué el video, la canción, y la mayoría de los comentarios pusieron, eh, hay apoyo, solo falta el talento. Ay, y de verdad, cuando lo leí, me cagué de risa y dije, güey, ¿quién chingados inventó esta mamada? Así es. O sea, ¿quién chingados inventó esta mamada? Pero, pues, bueno, tú, tú, Fer, a ver, eh, cuéntanos un poquito de ti, tú, aparte de maquillaje, ¿qué más haces? Pues, yo estuve trabajando en una empresa americana en el área de marketing, no me dedico a marketing. Ok. Pero, sin embargo, soy una persona, siempre he sido una persona demasiado creativa, o realmente me coincidí una persona muy creativa. Ok. Y que le gusta como planificar cosas, sobre todo si tiene mucho que ver con lo que es redes sociales y cosas así, entonces me encanta, entonces entré a trabajar ahí. Desafortunadamente, por la pandemia, ya no pude seguir trabajando en ese lugar, sin embargo, sigo trabajando en lo que es redes sociales para otra empresa, y, pues, aparte de todo lo que es maquillaje, todavía me dedico a eso. O sea, tú, en TikTok, de ahí no te mueves, o sea, prácticamente TikTok es tu nicho donde haces maquillajes, donde pueden ver tu talento, donde puedes ver absolutamente todo, y, pues, obviamente, yo platico esto del hate, porque, pues, tú te dedicas, o sea, no que te dediques, sino que, pues, gracias a la pandemia, te impulsó a subir maquillajes artísticos a TikTok, ¿no? Así es, sí. ¿Cuál es el comentario más ojete que te han puesto por los haters? Que digas, no mames, güey, que lo tengas tatuado aquí, así como yo. Realmente es uno que me llegó mucho, o sea, porque cuando yo lo hice, todavía no tenía los seguidores que tengo hoy, tengo menos seguidores. Entonces, como que el hecho, obviamente siento que mientras más seguidores tienes, más hate vas a tener, ya sabes. Entonces, no tenía tantos seguidores como para recibir un comentario así, entonces, como que sí me sacó de onda, y lo borré, lo borré porque no quise verlo. O sea, borraste el video. Borré el comentario de la persona. Ay, qué mala. Borré el comentario porque sí, como que cada vez que lo veía me hacía sentir muy mal. Entonces, dije, mejor lo borro, pero todavía lo tengo aquí. Y era, era, decía algo como, ¿y tú crees que eso es, está padre? O sea, ¿crees que no cualquier persona lo puede hacer? Como que diciéndome, lo que no, lo que haces no es nada especial. O sea, es como, y obviamente lleno de insultos, ¿verdad? Como que decía, ¿tú crees que eso es la gran maravilla del mundo? Ve a chingar a tu madre. Algo así. Oye, ¿y qué maquillaje era? Era uno muy padre. Creo que era uno de los que hice en Halloween el año pasado y creo que fue uno de payaso. Ajá. Creo que era un payaso verde. Sí, algo así. O sea, imagínate el maquillaje todo bien elaborado y tú, ¿tú crees que no cualquier persona puede hacer eso? Pues sí, ajá, y jódete, ¿no? Algo así decía. Pero sí, tenía palabras que me acuerdo que me hirieron demasiado, entonces dije, mejor lo borro y ya. Ok. Realmente cuando tuve más seguidores y más vistas, me sigo viendo al área de comentarios y le doy like a los comentarios que me encantan y así, pero todavía hay un poco este hate que prefiero, ya no los borro, pero prefiero ni siquiera darles like ni contestar porque digo, no, no. Oye, ¿y le has contestado alguno? No, la verdad no. O sea, de hate nunca los contesto. Mejor lo hago como que los ignoro. Oye, ¿y qué te da miedo de no contestarles? O sea, ¿qué te da miedo? Porque si no le contestas es porque te da miedo. O sea, ¿qué te da miedo? No, no siento que me dé miedo, pero siento que no vale la pena pelearme con alguien que, o sea, están realmente en su casa comentando video tras video a gente y probablemente son personas que no saben por lo que la gente está pasando y no vale la pena perder mi tiempo en alguien así. Ajá. Entonces prefiero no contestar porque no vale la pena, la verdad. Ya, y Dios lo bendiga, ¿no? Exacto. Dios lo bendiga. ¿Qué pasó? Para el que está bien para el que ya esté metida. Ah, sí, 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 ya me había olvidado. A ver, qué bueno que me dicen. Oye, estamos platicando y toda la mamada, ¿no? En este podcast, pero pues, yo me estaba yendo de largo con una puta plática, pero es que estaba buena, estaba, oye, me tuvo interrumpida. Oye, pues nada, mira, el chiste de este podcast también es que mientras estamos platicando con Fer, ella se va a estar maquillando, va a ser un maquillaje de. De gatúbela. De gatúbela, de gatita, para que le pongan allá mamada, así como, no sé. Algo, no. Algo así, toma tu whiskas, no sé. Luego la gente se le saca. Sí. Sí, saca de la así puta de la manga o cualquier pendejada, pero bueno, va a ser un maquillaje de. De ¿cómo se llama? De gatúbela. De gatúbela, entonces puedes platicar y puedes maquillarte. Sí, claro. Sí, tú eres de las que se puede maquillar en el auto. Sí. Sin problema lo ha hecho muchas veces. O sea, ¿no te da miedo sacarte un ojo? O sea, ¿cómo desarrollas esa habilidad de maquillarte? Bueno, hay personas que se maquillan en el auto y hay otras que se maquillan en el camión, entonces, digo, no sé si te ha tocado maquillarte en el camión, entonces, tú me dirás. Sí, me maquillé en el camión y creo que es mucho más fácil en el camión que en un auto. ¿Por qué? Sí, porque siento que en el camión tienes más, bueno, no sé si es más espacio, pero como que, pues vas tú pensando en tus cosas, ¿no? Tienes que estar como que de copiloto o algo así con alguien diciéndole, ya viene un tope, ya sabes, o prestando atención, o decirle, oye, ya llegué, no. O sea, tú vas y dices, ok, tengo media hora para llegar a mi destino, ok, adiós. Ya se me he dormido en el camión. A puta, pues aquí no se ha dormido, ¿no? Como la típica persona que sale en el camión. Nunca se ha ocurrido de que estás en el camión y de pronto los que se sientan, no sé, hay una hora pico como a las dos de la tarde, y los que se sientan en la puntita, así como que se van de lado. Sí. O se van pa' acá, o se van pa' acá. Y se están durmiendo. A mí me tocó una vez que había un señor al lado de mí, de que tú estás sentado en el camión solito, hay un chingo de lugares, y de pronto entra un borrachito, y tú en tu cerebro dices, chinga, ojalá que no se siente conmigo, 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 ojalá que no se... ¡Puta! Y se acaba sentando al lado de mí. Hasta parece que le dijiste, ¡Ey! ¡Tú! ¡El borracho, Dayan! ¡Aquí hay lugar, eh! No, no, no te vas a ir a ningún lugar, aquí te quiero. Sí. Y me acuerdo que se sentó al lado de mí, y se estaba durmiendo, y nada más siento como la cabecita, ¿ah? O sea, empieza con la cabecita, empieza con la cabeza, y después se vuelve a parar. Empieza con la cabeza, y se vuelve a parar, y me empezó a babear el chingo perro. Me empezó a babear, ¿verdad? De verdad, yo así de, no mames, me paré, y ya me cambié de lugar, y no pasó nada, ¿verdad? Entonces, para evitar los pleitos. Pero, ¿qué cosas, qué cosas random te han pasado en el camión? Pues... Tú vienes de, tú vas, tú, ¿por qué has viajado en el camión? ¿Tú necesitabas viajar en el camión? Pues, mira, no, no siento que haya sido como necesidad. Ajá. Sin embargo, mis papás me educaron de que si necesitas ir a un lugar, sorry, ves cómo te mueves. Ok. Entonces, muchas veces tuve que irme, obviamente, en camión, taxi, lo que sea. Pero yo antes hacía teatro, entonces íbamos a la Casa de la Cultura. Ok. Y, pues, me moví en camión al centro, he regresado al centro, y así. Y, pues, sí me tocó, o sea, antes de veces viajar en camión, yendo a ensayos. Lo digo porque, por ejemplo, yo tengo muchas amigas que me dicen, no, güey, ¿qué en camión, güey? Yo jamás, mi papá, nunca me dejaron andar en camión. O sea, ¿tú le agradeces a tus padres el hecho de que te hayan enseñado o que te hayan dejado andar en camión? Sí, la verdad, sí, creo que me hizo algo como un poco más independiente y saber como yo misma conseguir mis cosas. Ok. Entonces, sí, realmente lo agradezco porque, bueno, comparación, por ejemplo, de mi hermanita, que es un poco más chica, a ella como que siento que le han dicho, no, mejor ni en Uber te muevas, yo te llevo. Ah, no mames, ¿por qué? Entonces, porque, no sé, como que a lo mejor la, no sé si han cambiado los tiempos para los papás o. Ok. No sé, pero pues a mí sí me tocó moverme sola en camión, me tocó hacer muchas cosas sola, este, que siento que las nuevas generaciones ya están un poco más. ¿Como que? Cuidado. Tengo ansiedad, no me grites, no me grites, no, no. Oye, ¿y nunca te pasó, qué fue lo más gracioso que te pasó en el camión? Más gracioso que me pasó, me pasó con una prima. Realmente creo que no fue gracioso para mí, o sea, fue gracioso para mí, no para mi prima. Ok. Porque subimos y este, y me acuerdo que estábamos yendo caminando a algún lugar, pero como no venía el camión, nos empezamos a adelantar, y empieza la lluvia, empieza a llover. Ajá. Y pues como que nos escondimos en los techitos del. Del paradero, ¿no? Del, ajá, del paradero, y vimos que ya se acercó el camión y nos subimos, pero pues ya estábamos un poco mojadas. Ajá. Entonces. Ay, ya no. Ajá, yo. Ay, yo. Mojadas y empapadas. A ver. Entonces, nos subimos y pues el piso estaba resbaloso. Ok. Entonces, mi prima de repente me dice, como que me voltea a ver y me dice, allá hay un lugar. Y yo, ok, vamos. Entonces, yo, pues, me adelanté y solo escuchó un pa, un trancazo horrible. Y me vuelto y mi primo se había caído. Uh-huh. Pero se había quedado justo en los pies del chavo más guapo que haya visto en toda mi vida. Lo mames. Y nada más voltea a ver su carita y el chavo así de, ¿estás bien? Yo no pude con mi risa, yo no pude. Lo mames. Yo empecé a cargasear de la risa que todo el mundo se me quedó viendo. Ajá. Y nos bajamos. No nos pudimos quedar, nos bajamos en la siguiente cuadra. No mames. Todos se nos quedaban bien, no. Uy, y este vato más guapo de toda la vida, ¿qué hizo? Pues nada más como que le dijo, ¿estás bien? A mi prima y yo. Y tu prima ya en un charco de sangre. Sí. Pero yo vi a su cara de que no me daba vergüenza, me he caído, me da vergüenza, me he caído en los pies de este hombre. Pisa y escúpeme. Y voy a decir que no, por favor, no, por favor, este, y y ya pues nos levantamos y nos bajamos. No mames, de verdad, que chinga, yo yo creo que la anécdota más cagada de que tengan el camión es que estábamos saliendo de la prepa. Ajá. Y sumimos el camión y estábamos saliendo de jugar fútbol. Ok. Entonces, pues, pues, estaba toda la bola y cabroncitos allá, ¿no? El camión venía lleno hasta la madre y uno de mis amigos se le hizo gracioso, se le hizo muy chistoso al imbécil bajarme el pantalón enfrente de toda la gente, pero como estaba lleno el camión, estaba agarrado del tubo. Ajá. Entonces, estaba agarrado del tubo y aparte tenía mi mochila. Me bajan el pantalón. Ajá. Pero fíjate eso, yo tenía un, 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 ¿cómo te juro, les juro, les juro que fue la, la cosa más horrible del, de verdad, horrible, o sea, de verdad, yo no, no, imagínate, todo mundo, así, yo, yo me quedé así en shock, o sea, el tiempo pasó lento de que, güey, estoy desnudo en un camión lleno. Claro que no todo mundo lo vio. Ajá, claro. Algunos que estaban sentados, pues obviamente vieron el desmadre y pues, pues me vieron, ¿verdad? Vieron allá Bartolito, ¿no? Inmediatamente me subí el pantalón, me subí, me subí el pantalón así como sea, y me bajé el cabrón. Y me senté así un rato, porque estaba en shock. Yo le dije, Mosco, le decían Mosco. Dije, Mosca de pincha, pinches, pinches a todos los culeros, ¿no? Así, Mosco no mames, te mamaste, cabrón. De verdad, Mosco estaba en el, ah, porque todo esto Mosco no se bajó. Mosco subió en el camión, y yo como se estaba burlando, de verdad, así como la risa del demonio. Y yo, de verdad, yo estaba sentado en la, en la banqueta así de, ¿es en serio lo que me acaba de pasar? O sea, no sé cuántas personas me acaban de ver los huevos, a la chingada. Fue horrible, de verdad, me traumé. Ya después hablé con él, ya fue de compas, pero desde ahí aprendí que cada vez que salgamos de jugar fútbol, o lo que sea, era así, agarrarte tu, tu pantalón, agarrarte. Sí. Así, yo salí. Ajá. Era un trauma, era un trauma, porque no sabes en qué momento te pueden ver los huevos, o llevabas trusa, trusa con suspensorio. Oye, a ver, la cosa, la peor cosa que te haya pasado. En general. En el camión. En el camión. Pues, peor cosa. Pues el típico persona que como que te empieza a malnosear, pero creo que a varias mujeres le ha pasado eso. Ok, sí, ok, ok. Es muy incómodo, demasiado incómodo. No, realmente, jamás se lo desearía a nadie que haga. No, yo creo que no. Te juro, o sea, aparte no es algo como, bueno, en mi caso yo sé que hay muchas mujeres, o hombres también, que han sentido como que ese miedo, o que le has pasado algo peor. Ajá. Pero el hecho nada más de que alguien se te quede muy pegado, o que un hombre se te quede como muy pegado, realmente, notes que solamente te está untando todo ahí, y sepas que nada más es para eso. Hay mucho espacio en el camión. Claro. Te puedes alejar. Entonces, sí, siento que es como que muy, 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 muy incómodo. ¿Tú qué hiciste en ese momento? Me quise alejar, y cuando me di cuenta que estaba acercándose cada vez más, yo dije, no hay manera de que de que lo estés haciendo sin querer. Ese güey estaba sobres. Estaba sobres, 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 y gracias a Dios, una señora lo notó. Ajá. Y llevaba como que la señora a su hijo con ella, entonces, agarró a su niño, y me dijo, siéntate aquí. Wow, ok. Entonces, ya me senté junto a la señora en lugar de estar parada, junto al otro. No mames, a la madre. Sí. Oye, o sea, esa mamada, o sea, era como que metieras un madrazo, y o gritaras en ese momento, pero yo creo que no es tan fácil, o sea, la verdad es que muchas personas dicen, no, es que puta, si a mí me hacen algo así, yo le meto un madrazo, o o grito, pero pasa que la mayoría de las veces, pues, te quedas pasmado, o sea, realmente te quedas así de que, es como cuando te asalta, ¿no? Tú dices, ah, no, mames, ahí un día viene alguien y me asalta, güey, le rompo a su madre, o si tiene una pistola, pues, reacciono, güey, no, o sea, la mayoría de las veces tú te quedas así de. Shock. Güey, ¿qué hago? O sea, el miedo te paraliza o el miedo hace que corras. Entonces, eso no está cabrón. No está, no es tan fácil, sobre todo porque no sabes si lo que está pasando es real, o si solamente es tu cabeza. Ok. O si, o si, no sé, tú estás pensando mal sobre alguien, no, 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 no sabes cómo actuar en ese momento. Uh-huh. Entonces, pues, la señora me, me ayudó, si era así o no el que el señor lo estaba haciendo a propósito, yo digo que sí, pero pues. Está bien. Me, me bajé tranquila. Ok. Eso fue lo importante. Yo creo, yo creo que no la peor cosa, pero sí la mejor cosa que me ha pasado en el camión es que entro sin pagar y me bajo sin sin pagar. Digo, hablando desde el, desde la trinchera, desde la trinchera pobre, así de que ya sabes, así de que no mames, es entrar en camión y no pagué y me bajé y tampoco pagué. No, es de que ese día vas y te compras un, no sé, te compras algo, ¿no? Sí. La verdad es que creo que andar en camión es una las cosas que más he disfrutado en la vida, siempre lo he dicho. Ajá. Es como que hace mucho tiempo que ya no lo hago. Sí, yo también. O sea, ya la verdad es que ya en mis épocas de estudiante. Creo que lo mejor que me va a pasar en el camión es enamorarme. Ah. No, no, la verdad es que sí me ha pasado de que, o sea, esos amores del camión donde de pronto tú estás en el camión con tus audífonos viendo la vida pasar, pegando tu cabeza al cristal, mientras el aire caliente entra y te adormece, y de pronto entra el amor de tu vida de camión. O sea, el amor de tu vida en un camión. ¿Cómo fue? No, no, nunca te ha pasado de que entra una persona que te queda así de, no mames. O sea. La verdad sí me ha pasado y. Está hermoso este cabrón, o sea, divino. O sea, hashtag písame y escúpeme. Sí, sí me ha pasado y es así como de que soy demasiado penosa. Ajá. Para pedirle su nombre o lo que sea, pero espero algún día volver a encontrarte, bebé. Bebé, te, ahí nos vemos, ¿no? Yo, yo, fíjate que hoy por hoy yo sí no lo veo muy bien, pero me acuerdo que en la prepa jugábamos un juego que era, por ejemplo, se subía una chava guapa y te decían todos, oye, no mames, bebé, pídele su número. La verdad es que hoy por hoy yo sí lo veo mal porque es como que, wey, es una chava, o sea, ya sabes, o sea, ya, ya como los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos cambian. Entonces, me acuerdo que, eh, entró una chava que se llama Janet, que es una amiga que extraño mucho y que quiero mucho. Esta chava estudia en la misma prepa que nosotros. Ok. Entonces, eh, ella entró al camión, pero, de verdad, para mí estaba guapísima. Ajá. Y le dije a mis amigos, no mames, esta mujer está preciosa, wey, y todo y dije, wey, chino, dale, ¿a qué tal le preguntas cómo se llama su número? Y yo, a huevo. Me acerqué y me hago que me senté al lado de ella. Ajá. Y me preguntó, eh, así como que, ¿y tú quién eres? Y le dije, ah, mucho gusto, me llamo Jonathan, ¿y tú cómo te llamas? Ah, no, mucho gusto, me llamo Janet. Ah, Janet, ¿estudios aquí? Todo pendejo porque tenía el mismo uniforme que yo. Y yo, ajá, y solo me hizo así. Así me hizo. Oye, le, le, aquí, aquí dice Wadi. Y yo, ok. Y iba así y dije, ah, ok, le dije, ¿y qué, y qué te pasa? ¿Estás bien? Porque vi que estaba así. Ajá. Entonces yo dije, verga, a lo mejor la tengo harta. Ajá. Se estaba tocando la cabeza y me dice, no, lo que pasa es que estoy caliente. Y dije, la mamada más grande del mundo. Le dije, ¿estás caliente? Y si quieres, te ayudo a bajarte la calentura. Pero fue así de, eh, es una broma. Ajá. Me empecé a preocupar. Le dije, sí. O sea, por eso me quité de la escuela. O sea, yo me había escapado y ella se había salido porque se sentía mal. Ajá. Me dice, lo que pasa es que tengo cuarenta, como cuarenta de temperatura. Y le dije, no mames. El caso, que la chavita se empieza a sentir mal. O sea, muy mal. Ajá. Y me dice, güey, o sea, yo, yo creo que nos acabamos de conocer y todo, pero de verdad, ¿será que me puedas ayudar a bajarme? Y yo, sí, o sea, no pasa nada. Y mis amigos, pendejamente, empezaron a aplaudir porque pensaron que sí ligué, y que me estaba yendo con ella a su casa por alguna razón, ¿no? Ajá. Y yo, güey, no, la morra se siente mal. Y bajamos. Y le dije, oye, la verdad es que se estaba jodiendo con eso de que, puta, te bajo la calentura y así. Era una mamada, o sea, lo cual mis amigos me retaron a que yo te pida tu número y así. Entonces, la verdad es que no sé esta mamada cómo se hace. Y me dijo, no pasa nada. Sí me di cuenta que estás bien pendejo. Agarré, la acompañé a su casa, su mamá estaba en la puerta, hablé con su mamá, me llevé de huevos con ella, al día siguiente la volví a ver, y nos volvimos, compas. Ah. Nos volvimos amigos. Nos volvimos a ver, o sea, y después mis amigos así, güey, qué pedo, no lo vas a hacer tu novia. Le dije, no mames, me lo ves cuata. Y ya nos volvimos a los mejores amigos, de hecho, nos volvimos a los mejores amigos de la preparatoria. Ella siempre se acuerda de eso. Y era la primera vez que lo hacía, o sea, nunca, nunca me había atrevido a acercarme a alguien en el camión. Ok. Está en primero de prepa. Estoy hablando que tenía, ¿qué? Diecisiete años, ¿no? Diecisiete años, dieciocho años, algo así. Dieciséis. Dieciséis años, ¿no? Y ella, ella me dijo, güey, si quieres considerar amistad, por favor, nunca vuelvas a hacer esas mamadas. Y yo, pero no, es que me gusta algo, pudo pendejo, ¿no? Y jamás en la vida lo volví a hacer. O sea, porque ella me me dio a entender, me dijo, güey, otra otra persona si te hubiera atrevido un putazo. Claro. O es incómodo para para muchas personas. Sí, sí, sí. No, y pues yo creo que la vida, o sea, yo lo menciono porque mucha gente como que dicen, güey, es que está mal, chino, o sea, nunca va a faltar el que diga, güey, chino, estuvo mal lo que hiciste, cabrón, no mames, pero coño, las personas la cagan, o sea, no me, ¿cuántas personas no la cagaron? Claro. En el pasado, pero digo, de cagadas a cagadas, ¿ya sabes? Ah, claro. Pero, una cagada así, o sea, ¿tú tú opinas? Pues sí, siento que cuando estábamos más. Morros. Jóvenes. Ajá. Pues, obviamente, eran tiempos diferentes, y muchas personas dijeron cosas, o hicieron cosas que hoy en día no harían. Claro. Obviamente. Pero, ¿cómo tú dices? Hay de cosas a cosas. Tampoco, o sea, tampoco es de que, es que hace unos años maté a alguien, pero hoy no lo haría. Sí. Tampoco es eso. Sí. Pues, dígate que maté a toda mi familia, pero, pues, hoy está mal visto. Entonces, pues, ya no, ya no. O sea, la verdad es que, pues, ya los enterré y todo, pero les llevo flores y así, ¿no? Pues, está, está pasado, ¿no? No, no. No te pases, o sea, no mames. Es que, la verdad es cuando estaba muy pequeño, pues, sí le robaba a mi abuela todo su dinero. Ahorita ya se murió en la pobreza, pero, pues, digo, ahorita ya no se lo hago, ¿verdad? Exacto. Sí, 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 qué mal pedo, ¿no? No, realmente son muchas cosas. Creo que la gente le tiene miedo a a su pasado, ¿no? Sí. Sí. Le tiene mucho miedo al pasado. Sí. Yo creo que cuando tú hablas de Halloween, hablas de miedo también. ¿A qué cosa tú le tienes miedo de en esta vida? O sea, ¿a tu pasado le tienes miedo? No, a mi pasado le tengo miedo, la verdad, a mi pasado siento que yo le tengo mucha, como mucho cariño porque siento que yo en mi pasado era una persona mucho más tímida, mucho más vulnerable. Intovertida. Sí, pero aparte me dejaba cuando me dejaba bulear, me dejaba, me dejaba que no, no contestaba, no me defendía, estaba yo sola. Yo era la típica niña o que aguchaban o que era la invisible de la escuela. Wow. Completamente. No mames. ¿Sabes? Entonces, no, yo como que la tengo como muy, a mi pasado la tengo muy protegida. Ok. Obviamente, si yo regreso a mi pasado con con la personalidad que tengo el día de hoy, sería una persona completamente. No, 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 a ver, por favor, choque de puños. Si yo, si yo supiera lo que sé hoy, si yo tuviera el nivel de hijueputismo que tengo hoy. Uh-huh. Amigos, todos los de la primaria me hubieran pelado de primero de primaria a sexto de primaria y me hubiera jodido a todos, pero no, yo también fui ni buleado, ¿verdad? Sí. Y es muy cagado que todos los que buleaban, hoy en día, no sé, siento que la mayoría de las personas están jodidos, y los que fueron buleados, hoy en día está, güey, o sea, por eso sabes, a veces me dicen, güey, el bullying es malo, pero también, o sea, ve las personas que somos hoy en día. Claro. O sea, digo, no estoy justificando el bullying, pero, eh, sí te enseña a sobrevivir, o sea, sí me enseñó a sobrevivir muy cabrón. Sí. Por ejemplo, te vamos a poner un ejemplo. Yo, cuando estaba en la primaria, le tenía miedo a irme solo a mi casa. ¿Solo a tu casa? Solo a mi casa, sí. Mi mamá no me podía ir a buscar a la escuela porque siempre estaba trabajando, entonces, el camino de mi casa, de la escuela a mi casa, era horrible. Ajá. Era larguísimo. O sea, larguísimo de que estaba tres cuadras, de que estaba cinco cuadras de la escuela, pero era larguísimo para mí, porque había un punto en el cual se reunían todos los buleadores de la escuela. Ay, no manches. Entonces, estos pendejos sabían que yo iba a pasar por ahí. Ya. Y apenas, yo me acuerdo perfectamente que tenía miedo de cruzar, porque apenas cruzaba ese pedacito, metiaba una piedra. Ay, qué mala onda. Metiaba, espérate, espérate, la piedra. Después, dos pasos más, se acercaba uno, y me quitaba la mochila. Después, seguía caminando uno, y ya ves que cuando estás caminando, te hacían la pendejada de meterte el pie entre los, entre las patas. O sea, estás caminando y te metían el pie. Sí, sí, sí. Y te pensás, ¿a dónde vas? Güey, ¿por qué te vas? Güey, no mames. Ajá. Si te escuela, todavía no termina. Y ahí empezaba el terror. Y ahí dices, güey, eso para mí era Halloween. Ahí empezaba el terror porque decías, puta madre, qué hueva. O sea, ya, de ahí pasaban cosas como que agarraban tu mochila, le metían piedras, tiraban mi mochila, ¿verdad? Y ahorita me da risa, pero era así que, güey, qué hueva. O sea, le decía, le decía, ya, cabrón, ¿cómo se llamaba este güey? Era Irving. Le decía, cabrón, ya, Irving, no mames, ya estás grande, cabrón. Y aparte, eran estos pendejos que deberían estar en tercero de secundaria y no sé por qué, estaban en sexto de primaria. O sea, era un pendejazo. Y yo a eso le tenía miedo. O sea, realmente le tenía miedo de que llegara un momento en el cual nunca se acabara. Nunca se acabara. Sí. ¿Tú a qué le tenías miedo? Pues, te digo, yo le tenía miedo, obviamente, siento que siempre a raíz de de como que de lo que me pasó en tercero y todo eso, siento que siempre le he tenido miedo a lo que la gente. Entonces, como que tengo mucho sorpresidente de que, por ejemplo, hasta hoy en día, voy a subir, voy a subir, quiero subir una foto a Instagram y tengo que preguntar a mi persona primero si la subo o no. OK. No, no puedo, todavía le tengo mucho miedo a hacer las cosas por mí misma. O sea, como decir, lo voy a subir porque a mí me gustó. Tengo que recibir aprobación de muchas personas para decir, OK, sí, lo voy a hacer. Entonces, como que siento que eso va reflejado desde la secundaria que como que todo mundo me decía cosas, o me decía cosas, o me hacían sentir de cierta manera que todavía lo vengo reflejando hoy. obviamente menos, pero siento que fue a raíz de eso. Entonces, como que a eso le tengo miedo a lo que la gente diga de mí. OK. Toda la vida. O sea, también te queda el chichito, el restito. Todavía me queda el chichito, sí. El restito de del miedo. Pero yo creo que algo no se te va a quitar, ¿no? O sea, simplemente es como que es un miedo y es cagado porque por fuera yo diría, no mames, esta chava es súper extrovertida. ¿No? Sí, mucha gente lo dice. ¿Sí? Sí. Mucha gente dice, te ves muy extrovertida por las fotos que subes, por los videos que subes y todo eso, porque si me conoces, soy muy como. Chica, yo quisiese, pero no pudiese ser extrovertida. Sí, no. No, es que, es que es eso, creo que el el miedo se refleja en general en un chingo de cosas, o sea, no es como que digas, güey, tengo miedo a los payasos, tengo miedo a no sé qué. ¿Qué? ¿Cuál es el miedo más grande que tienes? Así que digas, miedo de verga, tengo miedo de a dónde, a dónde vamos a hacer más, más directo. ¿A dónde te da miedo volver? ¿A dónde me da miedo volver? Sí. Me da mucho, bueno, si regresara como que al tiempo, obviamente me daría mucho miedo regresar a las comunidades, digo, si sigo con la personalidad que tenía antes. Ok. Hoy en día ya no, la llave me valdría madre todo, la verdad, y le contestaría una o dos, tres pendejadas a cualquier persona. No mames. Pero... me da miedo regresar tal vez a a varios momentos, siento que obviamente no son como como miedo como tal, pero a lo mejor y son como cosas que no haría si pudiera regresar el tiempo que hice. Ok. Ya sabes, como que me arrepiento de haber hecho cosas y... si pudiera regresar, me tendría miedo de volver a enfrentar todas esas cosas que hice. Como que, ¿puedes saber? Como que hay uno específico ahí. Pues... como ¿cuál será? Por ejemplo, en secundaria me pasó algo que, o sea, que fue un un rollo con cosas de Metroflok. Ok. Que fue a raíz de todo porque toda la gente empezó a hacer como que bullying. Ok. Un... para no ser corto, o sea, para ser un poco más corto el 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 cuento fue que una amiga y yo estamos haciendo una tarea y mi amiga tenía una cuenta privada en Metroflok. Ok. Donde bulleaba a muchas personas. Ok. Tiraba bullying a muchas personas, ¿no? Y yo me llevaba con una chava desde primaria que estaba con nosotros en la escuela, y pues yo tenía una foto de ella de primaria. Ok. Entonces mi amiga agarró la foto, la subió, la bulleada, todo por vida, y como yo era la única persona que tenía esa foto porque yo fui la única persona que estudió con ella en primaria, pues todo el mundo me... Se echó la culpa. Me echó la culpa. Ajá. Y a raíz de eso todo el mundo empezó a a buchear, a hacer bullying, a hacer todo eso. Entonces, si yo hubiera regresado el tiempo, o sea, pudiera regresar el tiempo como que... si volviera a pasar todo eso, creo que me atrevería a decir, yo no fui, o hacer algo para que la gente no no me culpe a mí. Ajá. O de plano, pues, si sabes, si yo sabía que iba a pasar eso, decir, a ver, mira, que no podía agarrar nada de mi casa o de mis fotos y eso, ¿ya sabes? Sí. Porque siento que eso fue como que el momento de que todo. O sea, eso detonó a que te hagan bullying. Sí, exacto. Guau. Y fue muy, 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 muy fuerte para mí, que todavía lo sigo arrastrando, como que sí, como que me, me, me causó mucho conflicto. Si me dicen secundaria, yo secundaria sufrí. No mames. No, yo creo que, yo creo que mucha gente que creo, creo que digo, no se va, no me deja de mentir, pero creo que todo el mundo sufrió bullying en alguna, en una parte de su vida. Sí. En alguna parte, en algún lugar, o sea, en la escuela, en el deporte, en su casa. Sí, sí, sí. Yo tengo amigos que los jodían de a madres en su casa. Sí. Por ejemplo, yo nada más, el bullying lo sufrí de primero, o sea, ya sabes, en la época más larga. Ajá. En toda la primaria. Primaria. Y era muy cagado porque yo era muy cagado, o sea, siempre he sido muy platicador, muy cagado, muy jodido, lo que tú quieras, pero en grupos pequeños. Ok. O sea, controlables, ¿no? Ok. Y otra cualidad que tenía es que me juntaba con los más inteligentes, o los que sobresalían en el salón. Ah, ya. Ok. Sí. ¿Cuál fue el pedo de por qué me hacían bullying? Porque yo no jugaba a fútbol. Nunca. O sea, yo no sabía jugar fútbol, sí, pero me agarraba y decía, no, qué hueva, güey, o sea, me quedo a putear aquí con las morras. Entonces, me quedaba a pendejear, o sea, literal, me quedaba en el salón a pendejear, a jugar tazos, hablar de a veces de anime con algunas personas. Ajá. A bailar, a veces me la pasaba cantando, y todos me decían, no, es que, es que eres joto. O sea, un verdadero hombre, no, no, no canta ni baila. No, güey, o sea, eres joto, ¿por qué, por qué no estás jugando fútbol? Y yo no entendía, y le decía a mis, a mi mamá, le decía, mamá, ¿por qué tengo que jugar fútbol para, o sea, tengo que jugar fútbol para dejar de ser joto? Me dijo, no, no, o sea, no, hijo, tú ya eres joto de por sí, ¿no? Chica, quisiese, pero no pudiese. No, 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 hijo, si no te gusta el fútbol, prueba otros deportes. Claro. Y mamá, creo que la persona más amorosa del mundo se encargó de llevarme, de llevarme a, puta, todos los deportes habidos y por haber, para que, que yo les pueda demostrar, miren, putos, o sea, o sea, miren, jotos, no, lo que sea, ¿no? Miren, cabrones, puedo, puedo hacer algo, ¿ya sabes? Pero nunca me gustó, o sea, realmente el pedo mío es más artístico, más otro pedo. Sí. Y como no había otra persona como yo, pues yo me sentía raro. Claro. O sea, no había otra persona que cantara, que bailara, que estuviera platicando, que se llevara bien con los maestros, pero, obviamente, eso me agarró una fobia social. Y creo que el miedo más grande era llegar a, o sea, el miedo era más grande, era ser yo. O sea, en la primera, yo no, no pude ser yo. O sea, es muy difícil. ¿Qué? Secundaria. Potre, incansable, indomable. O sea, de que me sacaron así de la secundaria, me volvieron a meter. Preparatoria, mejor época de mi vida, pasé por cuatro preparatorias, me sacaron de tres, me quedé en una, reprobé. ¿Qué? Universidad, ¿qué? Popular hasta el tope, no. O sea, de secundaria para arriba valió madre, o sea, pero aprendes a quien tienes que ser tú. Claro. Ya sabes, a pesar de lo que diga la gente, a pesar de tus gustos, tus preferencias, lo que hagas. Claro. Tienes que ser tú, ¿o no? Sí. O sea, y eso creo que es mi miedo más grande. Dejar de ser yo. O sea, por una mamada que te pase, creo que ese es mi miedo más, más culero, que dejes de ser tú. Sí. Porque dejas de ser, eh, dejas de vivir. Claro. Y eso es lo que hago, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. Sí, a mí sí me da cuesta, por ejemplo, mucho trabajo ser como yo misma con gente que acabo de conocer, porque siento que yo me coincido en una persona como muy, cuando realmente me conoces, sí puedo llegar a ser muy extrovertida. Ok. Y muy rara, muy, como muy loca, muy, sí, como muy extrovertida, pero me fue ese trabajo. Muy loca, hola, ¿cómo estás? Te maquillo. Hablo como yo misma. Voy a las tres de la mañana, ¿qué es en mi casa? ¿Cómo enteraste, Fer? Sí, o sea, sí pudo ser como un poco muy, como, como rara, como, no sé, me gusta, me gusta mucho como, por ejemplo, cantar a cada rato, o sea, soy muy, muy, muy abierta. Sí. O sea, soy muy, 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 muy rara, ¿no? Entonces, como que a mí me cuesta mucho trabajo demostrar cómo soy realmente con personas que acabo de conocer. Ajá. Entonces, realmente con muy poca gente puedo ser yo misma sin problema. Ok. Ok, entonces, sí, sí, ahí me cuesta trabajo como que aceptar que soy así, porque por lo mismo, me da miedo que la gente me juzgue. ¿Qué te va a llegar? ¿Qué te va a decir? Güey, ¿qué le pasa a esta pendeja? Ajá, como de qué rara, ¿por qué haces eso? Ya sabes. Ah, yo sí, tío, la verdad es que, desde mi trinchera como yo lo veo, quizá las redes sociales y un poco de popularidad que he tenido es como que me dieron las herramientas, pero así, güey, soy quien soy, me vale madre. Ok. O sea, como que te da un poder. Claro. La neta, las redes sociales te da un poder muy grande, ¿no? Ajá. Porque yo ya no me considero, yo ya no me considero youtuber, yo me considero una celebridad. Sí. Haciendo énfasis a Kuno, ¿ok? Si no lo entendieron. Un artista de una celebridad. Yo soy un artista, soy una celebridad. Ah, se mamó ese pendejo. Pero no, 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 yo creo que las redes sociales te dan un poder muy cabrón, pero yo creo que hay muchas cosas de las cuales no regresaría, que me dan miedo. Ok. Que digo, las principales es no ser yo. Eh, miedo a, creo, creo que también tengo miedo a regresar ciertos, ciertas traumas de mi vida, ¿no? Ok. ¿Cuál consideras que es el trauma más cabrón que has tenido en tu vida? Así que dices, madre, cabrón, o sea, qué miedo, o sea, qué puto trauma, perdón, qué, hazlo, hazlo, hazlo. Qué puto negro trauma. Qué puto negro chino trauma. Es que no puedes decir lo que te censura. Diciendo veinte mil y puto, puto. Estamos tomando mezcal, eh, muy pronto vamos a tener nuestra propia marca de mezcal, así que, estén dependientes. ¿Quieres más? Sí. ¿Cuál es trauma? Ah. Eh, mi trauma, pues, obviamente ha sido por salud. Ok. Fue mi más grande trauma. El hecho de que hace dos años me dio un infarto, ese fue mi más grande trauma, siento. Hace, hace dos años te dio un infarto. Sí. A ver, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo que te dio un infarto? Sí, o sea, hace dos años, este, por problemas que tengo, este, ginecológicos, por así decirlo, o sea, tengo ovario poliquísticos, quise en los ovarios, entonces, por eso me recetaron pastillas anticonceptivas. Ok. Reaccioné de manera alérgica a las pastillas anticonceptivas, me crearon coágulos, y uno de los coágulos se atoró en una de mis arterias, y me causó un infarto. Wow. ¿Qué estabas haciendo en ese momento antes de mi parto? Pues mira, te lo voy a contar todo porque está muy, muy poderoso, ¿No? Ok. Está. Ok. Pues yo trabajaba en una oficina, como comenté, antes trabajaba en una oficina, yo estaba en el área de marketing, y un viernes, me empezó a doler el brazo, el brazo izquierdo. Ok. Pero me empezó a doler el brazo así como de que, ay, como que me duele el bracito, como de que dormí chueca, no sé, la era acondicionado. Acondicionado. No fue un hormigón, fue como con dolor muscular. Ok. Y, pues, teníamos un súper cerca, entonces crucé al súper y me compré una pomada. Y ya con la pomada se me quitó, se me quitó el dolor completamente, aún así fui al doctor después y me dijo, mira, si te sigue doliendo, inyectate que torolaco. Ok. Y yo, ¿Qué? Pues me compré mi inyección, pero como me dejó de doler, dije, pues ya no me lo voy a inyectar, ¿Para qué? Al día siguiente, que fue sábado, fui con mis papás y mi hermana a comer a un buffet de carnes. Ok. Entonces, pues, yo me atasqué, súper atasqué horrible, no sé qué, y en la noche salí con unos amigos y regresando a mi casa, como que me empecé a sentir mal, como que medio, como que me sentía muy, muy cansada. Ok. Al día siguiente, que ya era domingo, yo no podía pararme, no podía, me dolía la espalda, me dolía el brazo otra vez, me dolía el pecho, yo dije, no sé qué me está pasando, me duele, no me puedo parar. Entonces, fui al doctor, consulté, pero, pues, no me hicieron nada de acuerdo al corazón, porque, pues, yo estaba muy joven, como para que piensen que es de un infarto, ¿No? Entonces, me dijeron, pues, a lo mejor es gastritis. Estoy tomando medicamento, entonces, a lo mejor es gastritis, por eso lo del pecho. Entonces, el lunes a la mañana fui a un gastroenterólogo. Ok. Y el gastroenterólogo, pues, fui con mi mamá y el gastroenterólogo le dijo a mi mamá, pues, mira, no creo que sea nada de de la gastritis ni del estómago, tómate una pastilla para que se te calme, pero yo la veo muy pálida, o sea, yo ya estaba demasiado pálida. Wow. Entonces, me dijo que vaya a ver a un internista y nos dio el número de un internista y ya en la noche, yo iba a cenar y en la noche de lunes iba yo a cenar y pues realmente no tenía mucha hambre, yo estaba así como muy cansada y dije, pues voy a comer un poco de gelatina. Me levanté a buscar la gelatina y cuando me levanté me empecé a marear, horrible, 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 y ya no supe. Wow. O sea, ¿tú consumiste la gelatina? Sí, la comí, después me levanté para devolver el traste de la gelatina y me empecé a marear, mi papá me vio, me dijo, ¿qué te pasa? Yo me empecé mareando, me llevaron a mi cuarto, me acosté y de que me acosté nada más escucho como mi mamá me está gritando, regresa, 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 y yo, ¿regreso de dónde? Aquí estoy, aquí estoy, y ya como que me levantaron, me subieron al coche y me llevaron al hospital. Y ya como que en el camino yo estaba como que respirando así, porque mi mamá decía, respira, respira, yo estaba así sudando, horrible, había aire acondicionado, pero yo estaba sudandísimo, horrible, horrible. Madre. Llegué y la urgencia estaba llenísimo, pero como me vieron muy mal, me metieron enseguida y de ahí ya no supe, hasta que abrí mis ojos y estaba en quirófano, porque lo que me hicieron fue como se cerró una arteria por el coaguló, lo que me hicieron fue meterme un stem, que es como un resorte que te meten para expandir tu arteria y de que siga pasando el flujo, entonces me lo tuvieron que meter y ahí sigue, ahí está. Sí, es un resorte aquí. Sí, aquí, necesidades común. Y ya me lo metieron y pues ya para que siga pasando, pero estuve como tres días en terapia inensiva y como dos semanas en el hospital. Wow. ¿Cuánto tiempo reaccionaste? Reaccioné saliendo de quirófano, o sea, en quirófano ya me estaban terminando y abrí los ojos y dije, ¿qué está pasando aquí? Y ya sabes. Yo fui a consultar porque me sentía mal, yo no sabía que me había pasado. Y ya de ahí, pues me sacaron, me metieron a terapia intensiva y ya ahí estuve con los doctores y todo, yo sin saber todavía que había pasado. Hasta el día siguiente, que como en terapia intensiva solo te dejan pasar en ciertos horarios, entró mi mamá y le dije, mamá, ¿qué me pasó? Y me dijo, pues tú viste a tu corazón, pero no me explicó realmente qué había sido hasta que me pasaron a piso, porque me dijeron que a lo mejor, si me lo contaban, yo me iba a preocupar y no necesito, no quería que yo me estresé. Sí, claro, un día, güey, te acabas de tener un infarto, no. Sí. O sea, y aparte no es algo muy normal, ¿cuántos años tenías? Veinticinco. Veinticinco años de un infarto de veinticinco, no mames, no, es algo muy, muy cabrón. Sí, y de hecho me dijo el doctor que había sido el único, el primer caso que había tenido de una persona tan joven, que porque la persona anterior había, o sea, la persona más joven que la había tenido tenía treinta años y había sido por consumir drogas. Y yo no consumía nada, este, completamente. ¿Hace ahora sí? No. Tampoco ahora, mucho menos ahora. Pero pues, ha sido creo que lo más traumático porque cambió mi vida completamente. Oye, y me habías comentado, digo, ya nos habíamos juntado antes y habíamos platicado de esto, me había comentado también que fuiste un caso de éxito, ¿no? Sí. Sí, porque el doctor me, le dijo a mis papás literal casi, casi, voy a hacer lo que pueda, pero viene muy mal. O sea, yo haré lo que pueda. Y ya después el doctor me dijo, es que tu probabilidad de vivir era de veinte por ciento y de morir era de ochenta. Guau. Entonces, como que sí fue como un milagro. El doctor como que siente que es como un orgullo, a ver, es que yo siga aquí. Porque aparte el, o sea, yo literal fue como que el milagrito en ese, todo tuvo que pasar así. O sea, no había manera de que pase de otra manera porque yo cuando llegué al hospital, el único cardiólogo que estaba en ese hospital era el doctor que me tocó y estaba él solo porque los demás cardiólogos de ese hospital se habían ido a una convención. No mames. Era el único doctor que estaba disponible. Guau. O sea, prácticamente es un milagro. Sí. De la salud, ¿no? Sí. Y, de hecho, pusieron mi caso en una revista de cardiología nacional porque es muy raro. Sí. Y lo pusieron. Y, de hecho, como que todo, muchas enfermeras todos saben sobre mi caso. Cuando yo fui después como que a consultar y todo. Ok. Me decían, ¿quién eres? No sé qué, paciente tal. ¿Por qué vienes por un infarto? Ah, tú eres la chava del infarto, no sé qué. Como que me volví popular en ese entonces, en la clínica. Fue famosa, ¿no? Fue famosa del infarto. No. Por, pues, por la edad. Claro. Sí. Guau. Oye, ¿y tu familia cómo tomó esto, eh? Pues, yo después les pregunté y me dijeron, pues, sí, fue muy fuerte. O sea, mi mamá ni siquiera quiso entrar a verme al quirófano. Mi papá nada más entró. Mi mamá estaba muy mal porque, aparte, mi mamá padece la presión. Entonces, como que si se pone mal, como que se le sube el azúcar o cosas así. Fue toda mi familia, tíos, primos, no sé qué. Cuando yo salí del quirófano estaba toda mi familia ahí porque se avisaron, aparte eran como las dos de la mañana. Guau. Se avisaron entre todos y que, oye, está mal, está mal, está mal. Aparte de la nada porque, pues, yo estaba completamente bien. Sí. No mami, la verdad es que creo que, o sea, la vida te dio una segunda oportunidad, por así decirlo. Literal, volví a nacer. Volviste a nacer. Sí. O sea, lo voy a resumir en unas pocas palabras es, Fer y Barra volvió a nacer. Sí. Después del infarto. Sí. Guau. Oye, ¿cómo te tomas eso de que tienes una segunda oportunidad en la vida? O sea, de verdad, no, no sé tú, ¿no? Pero muchas personas que sobreviven o tienen como que un riesgo de muerte muy alto, es como que, güey, ahora voy a conquistar el mundo, ¿no? O sea, digo, la vida es una mamada, o sea, al final le dice, güey, viví, mi pedo, o sea, qué chingón, ¿no? Seguiré, no sé, tomando, seguiré haciendo cosas, de hecho, Fer no está tomando porque tiene prohibido el alcohol, ¿no? Sí. O sea, se puede tomar una chelita, sí, pero pues no, vamos a hacer esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, por eso ella no está tomando mezcal, ¿no? Solamente yo me estoy embregando, pero no pasa nada. Entonces, ¿cómo, cómo tú tomas esa parte de que, oye, güey, viví, oye, güey, estoy aquí, o sea, qué pedo. Sí, realmente me costó mucho trabajo el, el, como, captarlo. Tuve que ir al psicólogo que me recetó el doctor porque me dijo, es que tú te sientes bien, tú te sientes bastante bien, pero no estás bien. O sea, yo saliendo del hospital dije, oye, ya puedo caminar, ya puedo hacer lo que yo quiera, puedo irme, ¿no? Puedo manejar, pues, me dijo, no. Es que no puedes, tú puedes sentirte bien, pero no estás bien. O sea, no vas a, no vas a pensar ahora, o sea, no vas a sentir ahora lo mismo que sentías antes con tu, si tú manejas y chocas tu corazón y tus emociones no van a reaccionar como reaccionabas antes. Si tú te metes, si tú tienes un susto o algo así, tu corazón ya no reacciona como antes. Ok. O sea, si se te agita demasiado, ya es más débil, no puedes tener las emociones tan así, o sea, ya no me puedo subir a montañas rusas, ya no puedo hacer muchas cosas que antes hacía y que ya no puedo hacer. Entonces, como que sí, es, todo eso cambió con un ángulo de 180 grados en mi vida. Literalmente. ¿Qué es lo que más extrañas antes del infarto? O sea, ¿qué cosas que puedes hacer, pero que, que podías hacer, pero que hoy no puedes? Pues, que podía ser y no puedo, pues el hecho de salir más, o sea, salir más de que, no sé, antes con mi familia, con mis papás íbamos a las grutas, a cosas así, iba a carreras que había como coloreate y cosas así, que ya ni siquiera puedo caminar tanto tiempo, ya no puedo correr tanto tiempo porque me canso, me agito. Este, los viajes ahora, paniqueo muchísimo cuando me subo un avión, porque siento que, no sé, si hay turbulencia, me voy a asustar y mi corazón se va a agitar y todo eso, pánico que a veces, que ya no sentía, siento que ahora cualquier cosa, cualquier susto, cualquier sorpresa, cualquier algo va a repercutir con mi ritmo cardíaco, entonces, ya es muy, muy, muy difícil para mí como que hacer tantas cosas como las que hacía antes. Entonces, sí, sí está cabrón, eh, o sea, verdad, yo ayer platicando con ella y me enteré de este pedacito de su vida, pero no, no indagué muchísimo, ¿verdad? Pero me imagino que iba a ser muy difícil para ti, ¿no? Pero qué chingón, o sea, es que ya puedes estar aquí, o sea, que puedes estar aquí, estamos haciendo lo que te gusta. Sí. Eh, maquillando y sobre todo que también seas un caso de éxito para muchas personas que, pues, igual están jodidas, ¿no? O sea, el hecho de que. Sí. Ya está pasando cosas muy cabronas y dices, no mames, o sea, güey, también yo padecí y creo que todos han tenido pedos en la vida. Claro, claro. Y creo que qué miedo regresar, entonces, yo creo que es, es tu mayor miedo, o sea, regresar a esa parte de. Sí, el volvo, siento que volver a, al volver a vivir eso, o si yo hubiera podido, si yo hubieras como sabido que tal medicina me iba a causar eso, pues regresaría el tiempo y no la tomaría, ¿ya sabes? Porque a pesar de que, pues, han venido cosas, por así decir, buenas de la que pasó esto, no sé, conocí gente que no pude haber conocido si no me hubiera pasado esto, o, por ejemplo, yo perdí mucho peso, pero fue porque. Ok. Mi alimentación, evidentemente, cambió, tuvo que cambiar. Entonces, siento que si no hubiera pasado esto, mi vida a lo mejor no hubiera sido la misma, pero al mismo tiempo es mucho cambio, es demasiado cambio como para poder, este, procesarlo todo, tan fácilmente. Chale, está cabrón, te diría, cómete un corazón de pollo para que se complete, pero nada más se puede, nada más chingues, nada más, creo que es imposible, ¿no? Pero, pues, qué bueno, la verdad es que, qué bueno, o sea, que todo bien, todo cool. Sí. ¿Y cómo va ese maquiñaje? A ver. Pues ya mira, nada más falta hacer como que las liñitas blancas. Ok. Y un poco de sombreado y listo. Y listo, perfecto. Bueno, amigos, pues, realmente, en este podcast siempre tratamos temas como que, total, como que dices, ah, está pesadón, o sea, está tristón, igual está cagado, pero también tenemos temas de que, cuando, cuando hablamos de miedo, mmm, ¿qué dirías, güey? Estamos hablando del pasado, ¿no? Pero, ¿qué dirías que te da miedo no cumplir? Ajá, o sea, que en un futuro, ¿no? Pues. Por ejemplo, no sé, güey, me da mucho miedo no tener una familia en un futuro, o sea, no tener hijos y no tener puta, no, no, no tener dinero para comprarme, comprarle los tres de mis hijos. Siento que el dinero no, no me preocupa tanto. Ok. O, sí, siento que siempre va a haber manera de cómo hacer dinero. Ok. Aunque sea chambitas por chambitas, o cosas así que hagas minúsculamente, y no sé, diciendo que, pues, esté correctamente, o sea, esté bien como que mantenerte conforme, ¿no? Al contrario, siempre sigue tu sueño, siempre haz lo posible por alcanzar algo más, ¿no? Ok. Pero siento que lo que más me preocuparía es quedarme sola. O sea, el punto de a lo mejor no poder formar una familia o que, o perder a mi familia que ya tengo, o sea, mis papás, mi hermana, a toda mi familia, perderla y quedarme sola, tengo mucho miedo de eso. Ok. Muchísimo, muchísimo. A mí me da miedo. Eh, ¿qué me da miedo? Puta que... Tener una familia. No, me da miedo tener una familia. No, yo creo que a mí me da miedo no lograr todas las cosas que he soñado. Ok. Sí, es mi mayor miedo de, madre, o sea, güey, no, no logré este pedo. No, tampoco de dinero, ¿eh? Pensamos igual, o sea, siento que el dinero, puta, yo no sé cómo lo he hecho, pero viene donde sea el dinero, ¿no? Sí. Pero, eh, miedo así, miedo, 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 miedo que es no poder estar con una, no formar una familia igual, ¿eh? O sea, creo que es miedo así, de que no poder ser feliz con, con una persona, da miedo no poder lograr ciertos sueños, creo que eso es lo más, lo más cabrón, pero fuera de eso, eh, yo no tengo miedo a nada, yo chica de su madre, ¿no? Siento que el miedo o te paraliza o hace que, que hagas las cosas, ¿sabes? O sea, como que sigas adelante. Claro. Sí. O sea, creo que esa es, esa es la, la, la forma principal. Pero bueno, Fer, la verdad es que, qué gusto que hayas estado en este podcast, de qué chingón, de verdad, qué chingón, qué padre, eh, mucha gente de te, yo creo que te conoce, pero también te va a empezar a conocer en este podcast. La verdad es que síganla, la verdad tiene unos videos increíbles, tiene por ahí, vamos a estar mostrándoles por aquí, unos videos que hacen TikTok muy cabrones, eh, creo que tienes un video viral de El Grinch, ¿no? Sí. Es que, que mucha gente, que, que justamente lo estaba diciendo hace rato, tiene un video viral de El Grinch, pero no fue porque hizo el maquillaje de El Grinch, sino que mucha gente le preguntaba que cómo chingados respiraba, ¿por qué? Porque tengo como, me puse como algodón y látex aquí para tener la nariz puntiaguda como la de El Grinch, y pues como obviamente me lo puse en la nariz, estaba respirando con la boca, pero pues la gente pues así, es que, ¿cómo respira? ¿Cómo respira? ¿Cómo respira? ¿Cómo le hace? Sí. Sí, porque yo entré a ese video y, y vi que mucha gente te puso, oye, güey, qué pedo, ¿cómo estás respirando? Sí. Qué pedo, o sea, ¿qué, esta mujer es este mundo o qué? Sí. Y ya me llamó la atención, o sea, no me llamó la atención porque dije, bueno, por la nariz, por la nariz no se va a poder, pero por la boca puede respirar. Sí, claro. ¿No? Y entre ellas hay muchos maquillajes que me han gustado muchísimo, pero yo te voy a preguntar, ¿qué, qué es lo que pretendes hacer? O sea, ¿cuál es tu siguiente paso en el mundo del maquillaje? Si lo vas a dejar, si lo vas a dejar como un hobby o realmente te, te quieres enfocar a esto, ¿no? Mira, a mí siempre me gusta el maquillaje y realmente con lo que estudié lo hice por hacerlo mi profesión. Y mi sueño más grande que en cuanto a lo que hago con el maquillaje es tener mi propio estudio, mi propio, este, como que espacio para yo seguir maquillando y más en el futuro tener mi propia línea de maquillaje. Ok. Esa es mi meta, tener mi línea de maquillaje. Y da miedo no cumplirla, ¿ah? Sí me da miedo no cumplirla porque es algo que quiero desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y sé que requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo. Ok. Y si lo quiero hacer, lo quiero hacer bien, no lo quiero hacer como que, ay, a ver lo que salga, ¿no? Lo quiero hacer bastante bien y sé que es poco a poco, pero pues poco a poco se van logrando las cosas. Entonces, ahí, ahí voy. Bien, 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 ¿no? Pues la verdad es que qué chingón, la verdad es que, amigos, es un buen inicio de podcast. Si quieren alguna persona en especial que esté aquí en el podcast de El Chino Fernández, ¿tenía nombre el podcast? No me acuerdo, creo que no tenía nombre, solo tenía el podcast del Chino, ¿no? Sí, literalmente, sí. Literalmente, sí. Si quieren una persona en especial que quieren que... Creo que se para eso. No, solo se para eso. Ah. Si quieren alguna persona en especial que venga al podcast, también es bienvenida, saltamos a cualquier persona. Realmente creo que el lema de este podcast es que cada persona tiene algo bueno que contar. Así que, amigos, cada buena persona, cada persona tiene algo bueno que contar y más si es con mezcal. Lamentablemente no puedes tomar mezcal, Leo, no te preocupes, 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 no pasa nada. ¿A quién es un alcohólico? Pues ya, soy yo, ¿no? Bueno, amigos, si quieren ver el proceso del maquillaje, quieren ver cómo Fer me maquilló, cómo se hizo todo este desmadre, pueden picarle aquí arriba, va a estar apareciendo una barrita en donde ustedes pueden darle click y te va a llevar al video donde me están maquillando. Y si quieren ver las fotos también en mi perfil de Instagram, como el Chino Fernández, ahí pueden ver las fotos. Si quieren ver también las fotos de Fer, la pueden checar en... En Feri Psycho, en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ahí. Entonces ahí nos vemos, amigos, y bueno, vamos a seguir con tu maquillaje, ¿va? Sí.